...este martes ante la Asamblea Nacional una ley habilitante que le concedería poderes especiales para luchar contra la corrupción en ese país. En agosto el mandatario informó que solicitaría una ley habilitante para proteger al pueblo venezolano contra los planes desestabilizadores de la derecha, entre los que se encuentran el lavado de dinero y la legitimación de capitales. Estoy preparando para solicitar poderes especiales a la Asamblea Nacional para llevar al nivel de penas máximas de acuerdo a la constitución, todos los delitos vinculados a la corrupción en todos sus niveles, de todas sus formas. Así lo voy a solicitar a la Asamblea Nacional. Este lunes, en el marco del aniversario de la victoria del 7 de octubre de 2012, el presidente reiteró que esta medida legal le permitiría implementar normas severas contra la corrupción. Los espero en la Asamblea Nacional en la tarde. Voy a pedir poderes habilitantes para la lucha contra la corrupción y contra la guerra económica que ha declarado la burguesía contra el pueblo. Para aprobar la ley habilitante, el artículo 203 de la constitución venezolana establece que el jefe de estado deberá contar con la aprobación de las tres quintas partes de los diputados presentes. Esto supone reunir 99 parlamentarios que respalden el proyecto.